Hola, yo soy Mayurichin y soy parte del Envulus en Movimiento de Unidad. Y como parte de nuestras tres de vida, realizamos estas canalizaciones de manera semanal para hacerles llegar los mensajes de los ángeles o de los maestros ascendidos, según corresponda. También, por primera vez, los queremos invitar a nuestras sesiones de cafecito de los sábados con el propósito de ayudarlos en lo que requiera cada uno. Lo único que pedimos es que nos escriban al correo de lembus111.gmail para obtener los datos del lugar en donde se llevará a cabo. El propósito es ayudarlos entre los estudiantes y los maestros del EMRU, cada quien desde su don, y que reciban una guía personalizada y gratuita. Si quieren más informes, por favor escríbanos y también la invitación está en nuestra página de Facebook. Y ahora vamos a ver de quién es el mensaje de esta semana. Esta semana el mensaje será de Arcángel Miguel. Dice Es momento de enfocarse. Si ya han recibido muchos mensajes, muchos los han comenzado a hacer, pero muchos otros los han dejado a un lado. No tienen por qué negarse a recibir cierta información o a recibir cierta guía. Casi siempre cuando hay algo que no quieren soltar, le dan la vuelta, porque tienen cierta resistencia a hacer algo. Si lo único que hace es retrasar la situación y ponerlo en una perspectiva diferente. Si no tienen por qué temer o por qué dudar, las cosas se dan de manera natural y se dan de manera evidente. Muchos no ven claramente las muestras que se les está dando, pero no es casualidad que sucedan los accidentes o que las cosas comiencen a detenerse. Cuando el camino de vida está marcado, se muestra de manera evidente cuando se está yendo hacia otro lado. Así que comiencen a ver qué señales les está dando el mundo. Si es verdad que están siguiendo un camino amoroso, un camino de servicio, ¿por qué las cosas a veces parecen diferentes? Cada uno tiene en sí la respuesta. Comiencen a callar su mente y las cosas comienzan a mostrarse. Cada uno tiene decisiones que tomar y situaciones que resolver. Comiencen a hacer a un lado las expectativas y la idea preconcebida que ya tenían de una situación o incluso de sí mismo. Recuerden que cuando avanzan en este camino, las cosas se muestran de manera cada vez más evidente. No tienen por qué temer que la gente se aleje o que las situaciones vayan cambiando. Es el momento de que cada uno tome su responsabilidad y su tarea de vida. Los cambios ya están. Ya comienzan a darse. Cada uno comienza a verlo con sus seres queridos o con las situaciones que los rodean. Vayan haciendo de manera amorosa, impecable. Pero muchas veces no va a ser como ustedes lo tienen idealizado. Sino de una manera que realmente ayudará a romper sus esquemas, a quitarse los juicios y para ver más allá. Es momento de validar solamente el amor y dejar todo lo demás a un lado. No tienen por qué atarse a un papel, a una expectativa, a un rol. Ustedes son mucho más allá que todo esto que indica al mundo. Comiencen a manifestarse desde el alma, desde el espíritu, donde todo permanece intacto y la divinidad es ya en ustedes. Comiencen a validarlo de esta manera y actúen desde ahí. Este es el mensaje de Arcángel Miguel. Espero que les haya gustado y que lo pongan en práctica. También les recuerdo que tenemos nuestra página de mensajes del corazón. La dirección es en Facebook, canalizacioneslemdu.com y ahí atendemos de manera abierta y gratuita. Simplemente vayan escribiendo sus preguntas, sigan las instrucciones y las vamos atendiendo poco a poco. Yo soy Mayurichi y nos estamos viendo la próxima semana. Adiós. Gracias. 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 Gracias.